Hola de nuevo Hoy Digo ahora Vamos a estar con esta otra gran maravilla de la marca francesa Que es el Renault Talisman Es su Una nueva berlina del Renault que la verdad también Se le ha currado bastante bien Lo ha currado bastante bien la marca Porque la verdad es un coche que promete Y que la verdad ha sido un gran trabajo De los ingenieros de Renault Incluso hay una versión Lo mismo que en el Renault Spas Hay una versión que se llama 4 Control Que es de Renault Y esa versión Es de 4 ruedas directrices La versión 4 Control Vamos para adentro Esto que maravilla Nos encontramos plástico duro por aquí Nos encontramos aquí Pues cuero Cuero por aquí La verdad que es un Gran trabajo De Renault Y bueno Ahora tiene regulación En altura Pero No tiene En profundidad Bueno no pasa nada Por lo menos está bien Las luces de ambiente Este está puesto En el modo Sport Y que solamente Están En esta parte delantera O sea que no es como El Renault Spas Que teníamos Totalmente iluminado Todo Y bien Vamos a ir con el multimedia Y si pulsamos aquí Pues Esperamos que se ponga bien Aquí Aquí Cuatro Y dos pulsados Aquí Si nos iluminamos aquí No pasaría lo mismo Que en el Renault Spas El modo Sport El modo Comfort El modo Eco El modo Neutral Y el modo Perso Ponemos el modo Perso Se nos iluminaría En color verde Se lo ponemos en neutral En color beige Lo ponemos en el modo Eco En rojo En verde Lo mismo que el Perso Si nos da Lo ponemos en el modo Comfort Se nos iluminaría En color azul Muy bonito Lo mismo que aquí También Y en el modo Sport Ya Se nos iluminaría De rojo Perso Neutral 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 Ah bueno Perso Neutral Eco Comfort Y Sport Otro detalle Esto Esta pequeña Este pequeño LED Que también va cambiando Dependiendo De los modos O sea Es un coche Que promete Y con cambio De 6 velocidades Climatizador Bizona Para cambiar La ventilación Pues sería ya Desde aquí Pero Eso ya hace falta El contacto Y No tengo la llave Aquí Las emisoras Al menos Cambio de emisora Etcétera Etcétera Volante multifunción También tiene Asiento del conductor Con masaje Masajes Bueno Esta guantera ya no es como el Renault Spass Que le das Un mini toque Y se abre Ese ya Este ya Es distinto Por aquí Aquí podemos Aquí no se puede ver bien Pero Tenemos La Tomas para Dos tomas de USB Y una Para SD Y un enchufe De la febola Dios Esta aquí Bueno Si abrimos Y la verdad Que el coche Esta Muy bien Despacio Perfecto Vamos ahí En la parte de atrás Aunque cuando Abrí este coche Me gustó mucho Como Como respondía Como se iluminaba Bueno Es un tipo de arranque Que en la edad Obviamente lo vi Pero Esta vez No lo he podido Volver a ver Pero bueno Espacio que está bastante bien Para ser Berlina De lujo Y bueno Y este es su interior Y la edad Que está bastante bien Aquí con dos tomas USB O para cargar Para cargar el teléfono Una toma auxiliar Y un enchufe Y salida de aire Y la edad Que el coche Está bastante bien Y asientos de cuero Dos posavasos Y aquí esto Me parece como Una guantera Y bueno Y eso es todo Sobre este gran Modelo De Renault El nuevo Renault Talisman Que por cierto Es el sucesor Del Renault Laguna Aunque Viendo el coche El Renault Laguna Por ejemplo Se levantaba esta parte Del maletero Pero sin embargo Este ya no Este solamente Se levanta Lo que es la parte De De Esta parte O sea El cristal Ya como que no Como que no Y para abrirlo Pues Ya lo enseñaré En otro momento Porque Si todo Y bueno Y eso es todo Comenten Suscriban Y espero que les haya gustado Este vídeo Y seguimos